...equidad cero, los otros resultados, Quindío cero, Junior cero, Chico dos, Huila cero, Millonarios dos, Santa Fe cero. La próxima fecha se jugará de la siguiente manera, Pasto enfrenta a Quindío, Patriota Semida, Cúcuta Deportivo, Junior será rival de Cartagena. Los otros partidos, Don Cicaldas, Cali, Envigado, Medellín, Huila enfrenta a Millonarios, también se jugará a Santa Fe, Tolima, Equidad enfrenta a Chico y Nacional el domingo próximo a las 8 de la noche enfrenta al equipo de Itagüí. Bueno, muy bien, y ahora voy, por favor, me da, Luciano, un número del 1 al 211. 25. El número 25 corresponde a Yurleni Muñoz, en la Francia, 6 personas ven el programa, 4 hombres, 2 mujeres. Che, 117. El número 117, Nancy Castro, en el municipio de Bello, 4 personas ven el programa, 3 hombres, 1 mujer. Y otro número, Don Gustavo Osorio. 58. 58. Tito Zapata, número 58, en el barrio Guayabal, 5 personas ven el programa, 2 hombres, 3 mujeres. Y finalmente, Don Augusto Veloso, un número. 123. Número 123, corresponde a Yesid Contreras, en Chía, Cundinamarca, 4 personas ven el programa, 2 hombres, 2 mujeres. Se nos acabó el tiempo. A ver, vamos a ver, a ver, Don Elkin, la voz en el chat. Del 1 al 323. 201. 201. Gana para ir a Yoga Bonito, John Freddy Molina, puede llamar mañana al 513-3553. Yoga Bonito, las mejores canchas sintéticas del país. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, no hubo ni tiempo de los vitrinazos, para la próxima semana daremos los vitrinazos. A todos ustedes, gracias por sintonizarnos, les deseamos un resto de noche muy feliz. Recuerden las palabras del salmista, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Dios, me hace vivir confiado. Ustedes sigan el debate en casa. Dios los bendiga, permiso. Amén. Amén.